vamos a hacer un queque pero con harina de maíz harina de maíz y un poco de harina de trigo lo primero que vamos a hacer es vamos a batir la mantequilla luego echamos el azúcar poco a poco luego que esta bien batido el azúcar con la mantequilla vamos a agregar los huevos uno por uno y batimos bien cada huevo mas o menos unos dos minutos luego que este bien batido agregamos la harina de trigo trigo esta es la harina de maíz es un poquito mas amarillo la harina de trigo es mas blanco vamos echando de poco a poco porque salpica y va a ensuciar toda la mesa ya ya todo la harina disuelta recién prendemos y agregamos y agregamos y agregamos harina de maíz también también vamos a hacer esta forma vamos a envolver un poco un poco para que no salpique para que no salpique y batimos y después que este bien batido agregamos el bicarbonato lleva media cucharadita y polvo de hornear una cucharadita agregamos agregamos y batimos bien también para que se integre bien el bicarbonato y el polvo de hornear ahora agregamos la leche hogua agregamos el bicarbonato apoya y luego que hemos batido bien lo vamos a llenar acá en este pequeño molde ya este molde ya está ya engrasado y con harina de maíz no de trigo, de maíz tengo que echarlo acá para eso ya el horno ya lo prendí del horno a 180 grados centígrados y está calentando y el quique tiene que estar entre 45 minutos 50, casi una hora tengo que ir chequeando poco a poco ahí tiene que entrar todo no hay que desperdiciar ahora voy a poner al horno el horno ya está calentado como les dije a 180 grados centígrados y lo voy a poner a 50 minutos a los 45 minutos voy a ir chequeando el horno ya está caliente ya lo puse a calentar con tiempo ya faltando 15 minutos más o menos calentar el horno este es un pequeño horno pequeño nomás a corriente vamos a ponerle a 180 grados por 55 minutos 50 minutos voy a ponerle ya está a los 50 minutos ya suena la alarma vamos a ver uy mira como está vamos a hacer un chequeo ojalá que no que esté todo vamos a meterle palito para ver si está cocina por dentro como pueden ver falta todavía un poco acá también falta para que no se queme encima voy a ponerle una lámina de aluminio papel de aluminio porque aquí le falta todavía unos vamos a aumentarle unos 10 minutos más a ver ahí que quede ahí unos 10 minutos más ya enfrió un poquito vamos a acercarlo chau chau uff está gordo está gordo vamos a vamos a esperar hacer que enfrio un poquito más a ver vamos a moverlo y ahí 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 está salió grande ve un chequeo gordo ¿cuánto pesará? a ver acá tengo una pequeña balanza de 2 kilos vamos a pesarlo ve un kilo ve un kilo pesa este queque un kilo ahora vamos a probar un poquito vamos a hacerle un corte a ver que tal un poco un poco caliente ¿no? pero vamos a verlo vamos a ver ¡Gracias!